Bolivia recibió a más de 1.800 deportistas de 12 disciplinas de Sudamérica. Sin embargo, este evento no es uno más en el que se competirá, sino que se trata de una prueba para el Comité Organizador de CODESUR, cuyo plan se aplica con todo el personal. Un poco más de 20 personas que llegaron de La Paz, del Ministerio, específicamente del Viceministerio de Formación Deportiva, trabajando ya en la organización CODESUR, todo el personal de CODESUR, también está trabajando en esto, voluntarios, tenemos como 200 voluntarios en todas las áreas, los policías, que son más de 1.500 policías que van a estar en todas las áreas, desde seguridad de los ministros, las delegaciones, hoteles, hay una gran logística de policías, tema de los médicos, más de 300 médicos que van a participar dentro de la parte organizativa, tenemos grupos, grupos SAR, algunos grupos de apoyo también en la parte de fisioterapia, ese es el personal que va a estar dentro de la organización. Todas las comisiones, desde transporte hasta salud o alimentación, serán evaluadas durante todo el cotejo deportivo. ¡Gracias!